Hola, soy Paola, encargada del área de evaluación y certificación de joyería y relojes de troquer. Estamos aquí ahora con Samuel, mi profesor, amigo y experto en el área, que ahora nos va a hablar sobre los cinco puntos para poder identificar un reloj. Bien, uno de los puntos importantes a revisar para la autentificación y evaluación de los relojes es el número de serie. El número de serie es una numeración consecutiva que nos ayuda a ubicar en temporalidad de producción este reloj. Y puede estar en la tapa del reloj en la parte posterior o en la parte interior o en alguna otra sección del reloj. Otro elemento que debemos buscar es la referencia, que es una numeración que nos indica, por un lado, si es para hombre o para mujer, los materiales que puede tener y algunas de las complicaciones. No siempre las referencias dan todos estos datos. Hay referencias que vienen con números, hay referencias que vienen con números y letras. Otro de los factores importantes a revisar es el calibre de la marca. Esto también nos indica las complicaciones que puede tener esta maquinaria. Sí puede ser un fechador o puede ser además de la hora o puede tener fases lunares o etc. Otro elemento que hay que considerar es revisar que tanto el número de serie como las referencias coincidan con los modelos que te está dando la marca. Otro elemento son las hallmarks o quintos que puede tener el reloj, que nos indican básicamente los materiales con los que fue producido. Que puede ser acero, puede ser oro, puede ser plata, puede ser platino. Y cada país que produce relojes tiene marcas muy definidas para esto. Y eso nos permite que no hagamos pruebas destructivas sobre el reloj, que es donde merita su valor. De acuerdo, muchas gracias.